3, 2, 1, después de tiempo me la encontré la otra vez Después de tiempo me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas, había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear Estaba fascinado al verla caminar Se removieron mis recuerdos de niñez Cuando en la acera linda estaba ella jugando a las muñecas, les daba de comer Hola, dije ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Mamá Me dijo si me besas, me dejo cuidar Si en el tiempo, pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el asunto es refrescar Todas aquellas cosas sin ser humildad Cogí su bella mano y le empecé a besar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la emoción de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Puede perder el control, se olvida de su sitio Y en el silencio, ella bajó la mirada No dijo nada, nunca dijo nada Era como un sueño, todo me salió bien Oye mi amor, qué hermosa estás Sigues con esa mágica sensualidad Las cosas nos repitan si sabes actuar Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión de un volcán y el delirio Si tú la sabes besar Suele perder el control, se olvida de su sitio Después de tiempo, me la encontré la otra vez Estaba bella y me la llevé a pasear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!